Hoy estamos aquí nuevamente para agradecerle a nuestras fuerzas militares y a nuestra Policía Nacional por ser las garantes de nuestra libertad, de nuestra democracia, de nuestro orden constitucional. A todos los soldados y policías de Colombia, militares, policías en todo el territorio nacional, a sus familias. Un saludo afectuoso, respetuoso y francamente de agradecimiento como ciudadano colombiano por permitirnos tener la libertad y la democracia.